Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo, un viejo conocido de la casa que nos va a mostrar su último juguete, ¿de qué se trata? Bueno, les voy a presentar el Ponolocho, Ponolo es una nueva marca que estamos introduciendo en Colombia, es una marca que está dirigida a un mercado muy joven, a un mercado de milenios, de personas que quieran conocer un teléfono diferente a lo que realmente se ha presentado anteriormente en el mercado. Entonces, vamos a entrar a ver cómo es el equipo que vamos a conocer el día de hoy. Bueno, el equipo de una caja muy elegante, es un equipo de una gama alta, con muy buenas prestaciones, les voy adelantando, bien empacado, digamos de esta manera, una caja donde es muy cómoda el acceso, una caja muy bien hecha. Y encontramos primero, a medida que lo vamos destapando, que el equipo tiene una pantalla de 5.2 pulgadas en la tecnología IPS. Y encontramos en la parte posterior del equipo que, si bien tiene un borde metálico, la parte posterior, no sé si lo alcanzan a captar por la calidad de la imagen, pero encontramos que está hecho con 15 capas de vidrio, en donde se dan una construcción que genera unos patrones interesantes con a medida que yo voy girando el equipo. No sé si se alcanza a ver precisamente esa cámara. Se ve un brillo de luz. De acuerdo. Bueno, otra novedad de este equipo es que tiene una solución de doble cámara. Es una solución en donde vienen dos cámaras de 2 megapíxeles cada una. Una es un sensor a blanco y negro y la otra es un sensor a color. Y por composición de software se puede hacer que las fotografías obviamente tengan muchos más detalles, precisamente porque la cámara a blanco y negro es capaz de captar la luz con mejores prestaciones que lo hace la cámara a color, ya que no tiene el filtro que precisamente imprime el color sobre las fotografías. Entonces, esta solución, que es una solución que se ha conocido en algunos teléfonos de la marca Huawei también, encontramos que es ideal precisamente para tomar fotografías muy artísticas porque también se pueden lograr efectos de profundidad de campo. ¿De acuerdo? Bueno, algunas otras características del equipo, si hablamos del procesador, es un procesador HiSilicon Kirin 950. Estos son procesadores de 8 núcleos con arquitectura Big Little de 64 bits. El equipo como tal también tiene dentro de su construcción, en la parte externa, un puerto de USB tipo C, que es este tipo de nuevo puerto donde yo puedo conectar el cable, bien sea por un lado o por el otro y no tiene como un derecho, por decirlo de alguna manera. El equipo tiene en esta configuración 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento total, expandibles a 128 GB a través de memorias microSD. Y por otra parte, encontramos también que tiene un sensor de huella en la parte de atrás. Este sensor de huella tiene una característica bien interesante y es que si ustedes lo tocan, pueden notar que hay un botón que se desplaza físicamente y ese botón nos va a permitir entonces asociar tres funciones diferentes que puede ser, por ejemplo, abrir una aplicación, si yo hago un clic, si hago dos clics o si hago un clic prolongado. Entonces puedo tener como tres funcionalidades adicionales en el mismo botón. El equipo también tiene en la parte superior un LED de infrarrobo, de tal manera que junto con una aplicación que viene preinstalada en el equipo yo puedo utilizarlo para poder convertir el equipo en un control remoto universal. Y la aplicación tiene una base de datos muy extensa de bastantes equipos entre televisores, setboxes y otros electrodomésticos para poder hacer el control universal a través del dispositivo. La cámara frontal es una cámara de 8 megapíxeles y eso. Y pues digamos que también tiene muchas otras funcionalidades como por ejemplo gestos con nudillos, yo puedo por ejemplo poner letras como la C para abrir la cámara, la M para abrir la música o puedo asociarlo a diferentes aplicaciones según la necesidad que yo tenga. También digamos que tiene otras funcionalidades interesantes en cuanto a que yo podría capturar por ejemplo video, entonces golpeando la pantalla dos veces, puedo capturar lo que está sucediendo en la pantalla y si estoy viendo un video en streaming por ejemplo entonces puedo capturar esa parte del video. O sea, todo lo que hay en el escritorio lo puedo grabar. Sí, lo que se ve en la pantalla, eso lo voy a grabar y lo puedo grabar con un video de calidad estándar o de alta definición, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a mirar entonces ¿qué otro contenido tiene? Sí, ¿qué más viene en la caja? En este momento. Encontramos que viene el cargador. Entonces viene un cargador, es un cargador de carga rápida, entonces esto se logra porque el cargador puede trabajar con una salida de hasta 9 voltios DC de tal manera que puede cargar el equipo bastante rápido, digamos que se logra precisamente con ese cargador que viene incorporado y aquí tenemos el que sirve como cable de datos o conectado a este dispositivo como el cable de carga precisamente, que es USB tipo C para poder enfrentar perfectamente en este puerto que tenemos en la parte de abajo del equipo. También tenemos lo que tiene que ver con la documentación y otra serie de cosas en esta parte de la caja. Entonces aquí encontramos la herramienta para poder quitar y poner la SIM card o las tarjetas de memoria, las tarjetas de garantía por ejemplo y encontramos también la guía rápida del equipo. Entonces este es el contenido del Honor 8. Una pregunta Ricardo, dado que tiene una bahía para micro SD también quiere decir que si yo no quiero usar una memoria expandida puedo usar una SIM extra, ¿cierto? En este caso la configuración inicial que traemos en el equipo es una configuración de single SIM. Ah, ok. Entonces no sería la posibilidad de una segunda SIM. Ok. En algún momento estábamos hablando que tiene un tipo de Wi-Fi especial, ¿cierto? 3.0. ¿A qué se refiere eso? Bueno, estas son funcionalidades en donde se logra que cuando el usuario ya se ha registrado anteriormente en una red Wi-Fi cuando vuelve a esta zona de cobertura de la red y la detecta, él hace automáticamente el cambio de la red de datos móvil a la red Wi-Fi que tenga previamente configurada. Entonces no tiene uno que estar llegando a la casa para prender Wi-Fi y saliendo de la casa apagar Wi-Fi sino que el teléfono lo hace inteligentemente. Ok, Ricardo. Y bueno, por último, cuando yo llego a un punto de venta y me encuentro con esa infinidad de equipos pero quiero saber, por ejemplo, si estoy en el target de este Honor 8, ¿qué tipo de características debo tener para más o menos ser usuario de este teléfono? Bueno, sobre todo estos teléfonos están dedicados a gente que necesite un teléfono con un buen rendimiento porque tenemos un muy buen procesador, un procesador que en su momento cuando fue lanzado al mercado se consideraba como el más rápido de Android. Obviamente esta industria cambia muy rápidamente, pero es un procesador que va a tener excelente desempeño. También va a tener buen comportamiento de la batería porque es una batería de 3000 mAh con lo cual logramos una autonomía bastante interesante. Pero sobre todo enfocado a la parte como del entretenimiento y específicamente a lo que se puede lograr con la cámara. Hay muchos efectos que se pueden lograr al tener dos cámaras. Lo que decíamos hace un momento de efectos de campo, aquellas fotos en las cuales el sujeto principal de la fotografía queda perfectamente definido pero alrededor queda dispuso. Ese tipo de fotografía se puede lograr. El equipo también tiene la funcionalidad de cámara profesional y tiene otras funcionalidades como las de pintura con luz que son algunas funcionalidades que ya conocemos de algunos otros modelos de la marca Huawei en el mercado. Pero la idea es que viene todo como muy completo en el set de la cámara que estamos presentando actualmente con algunos aditamentos especiales como por ejemplo una mayor cantidad de RAM para que las aplicaciones se corran mucho más rápido o este diodo de emisor de luz infrarroja para poder hacer que el dispositivo también se comporte como un control remoto universal. Entonces realmente es un equipo que tiene muchas prestaciones y que va a servir a los usuarios más exigentes. Bueno y muchos hablan de los accesorios. ¿Qué tipo de accesorios podríamos encontrar? Bueno, hay accesorios como por ejemplo las cubiertas plásticas que sirven para proteger los equipos ante caídas, posibles golpes, sobre todo digamos que cuando se nos caen. Aunque la parte del borde es de metal y nos va a servir para proteger el equipo. De todas maneras nosotros no queremos que se vean como esas marcas que quedan de las caídas entonces lo logramos proteger con esa serie de accesorios. O también tenemos algunas cubiertas que van a ser de este tipo libreta para poder abrir y proteger perfectamente la pantalla. Bueno y la última pregunta. ¿Trae audífonos o qué tipo de audífonos debo comprar en el mercado para él? Bueno, el conector de audífonos es un conector de 3.5 milímetros en donde pues nosotros todavía estamos utilizando esta serie de audífonos que son los más conocidos, los más populares que vamos a traer al mercado. En este momento no te puedo confirmar si vamos a incluir los audífonos directamente en el teléfono pero muy seguramente sí, generalmente eso lo hacemos. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Gracias.